¡Ven! 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 ¡Sazueta! 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 Este es un evento organizado por mujeres de Rosarito, mujeres comprometidas con el proyecto de Ricardo Sazueta, diputado del Distrito Octavo. Y bueno, pues yo también tengo familia aquí en Rosarito y mi suerte es la casa original de la familia Yahweh, que es la familia de mi esposa y con mucho gusto me hacen este evento. ¿Por qué hacerle evento a las mujeres de aquí de Rosarito? Bueno, pues yo soy número uno, es un admirador de las mujeres, ¿no? Y bueno, agradecerles tanto que trabajan y tanto que le echan ganas, no solamente como madres, hermanas, sino como activistas políticas. Son gente que gracias a ellas voy a ganar. ¿Qué propuestas hay para las mujeres, para las madres solteras? Bueno, la propuesta más clara para las madres solteras es, número uno, necesitamos reformar totalmente o de una manera integral el sistema de guarderías. Porque las que tienen derecho a ellas, muchas veces a las 12 del día, tienen que entregar a las, les entregan a las criaturas. Entonces nosotros estamos proponiendo que regresamos a una manera que se impartía la educación primaria hace algunos años en algunas zonas del país. Que era escuela total o escuela completa. Tú llevabas a tu hijo en la primaria, porque las guarderías nada más son para niños menores de 6 años. Y me dicen las madres, ¿y qué pasa con los niños de primaria? Entonces necesitamos animarnos a dejar a nuestros hijos en la primaria, que tengan clases, que ahí coman y les enseñen un oficio. Y yo creo que esa es una buena propuesta para las madres. Aparte de despensas para madres solteras y despensas para madres trabajadoras que se ayuden. Yo creo que es importante que también estemos muy pendientes de darle la atención a médico y medicinas a su alcance. Vemos que anduvo en recorrido por Primotapia. ¿Cuáles fueron las carencias de aquella delegación? Bueno, básicamente estuvimos en Vistamarina. Aparte de una zona que estaban avanzando la infraestructura física del lugar. Tenían un problema con unos transportistas que no llegan las calafias. Y ahí mismo hablamos con la gente de Amaro Mata, de Arturo Granados, Martín Aguirre. Y ahí se pusieron de acuerdo para que la calafia pronto llegue a esa comunidad y puedan transportarse. ¿Los servicios básicos? Sí, muchas necesidades. El gobierno tiene un programa de vivienda ahí de Indivi. Y verdaderamente los cuartos son muy chiquitos. Se están cayendo. Y aparte muy caros y la gente no tiene dinero para pagar. Y a pesar de que se comprometieron que en estos días no les iban a cobrar. Cada vez que van les cobran 109 pesos de gastos de ejecución. Y una deuda de 150 pesos que pueden deber por el abono mensual. Nomás se atrasa si le convierte en 400 y va sumando recargos sobre recargos. Y bueno, yo creo que es necesario que el gobierno ponga un alto a eso. ¿Y usted para solucionar esto? Nosotros tenemos que animarnos a no tratar las necesidades de la gente como si fuéramos financiera. Y el gobierno a veces ha malentendido que es un banco y no tiene por qué cobrar intereses. Mira, simplemente con que dejara de cobrar intereses el gobierno, la gente pudiera pagar sus compromisos. Muy bonito, muy bonito. Volver a unirnos todos los que hemos participado en nuestro partido y muy contentos. ¿Qué propuesta le parece mejor de las que tiene el candidato? La seguridad. La seguridad porque estamos muy inseguros aquí en Rosarito. Necesitamos que nos apoye con la inseguridad de Rosarito. Es muy importante para nosotros eso. Muy bien, muy bien organizado y muy buenos, buen ambiente, buen compañerismo. ¿Qué le parece el candidato? Muy bueno, muy bueno. Tiene buenas propuestas y tiene muy buenos fines. Ojalá se logren. ¿Verdad? Veamos lo mejor. Muy bien, porque nos atendieron muy bien y el candidato saluda a todo el mundo. Y vinieron y el ambiente, todo estuvo muy bien. ¿Qué propuesta le parece mejor de las que trae el candidato para el octavo distrito? Pues que va a ofrecer empleos para la gente que no tiene y lo de las madres solteras y todo eso también me parece muy bien. ¿Qué opina del candidato? Que es una persona muy cordial, muy, este, pues muy sincera, muy, este, que le gusta atender a todo mundo y que es muy servicial. Pues está muy bien todo. ¿Qué propuesta le parece mejor de las que trae el candidato para el octavo distrito? Pues todas, ojalá y las cumpla. ¿A qué más le interesa a usted? Pues... ¿Qué opina del candidato? Pues todo bien. ¿Qué opina del candidato? ¡Qué bien! ¡Qué buen candidato! Y pues vamos a votar por él. Ay no, pues estuvo bien suave, estuvo muy bonito. ¿Cuál, qué propuesta le parece mejor de las que trae el candidato? La de los alimentos. Ajá, la de los alimentos. ¿Cuál es el candidato? Pues está bien, al menos me cae muy bien. Muy bonito, como siempre los del PRI. ¿Y cuál propuesta se le hace mejor? Todas, pero la mejor, la de la alimentación, porque es la base de la familia. ¿Qué opina del candidato? Está todo dar. Muy bueno, ya lo conocía yo. Y por eso, mi voto es seguro para él. No, pues que estuvo muy bonito, muy bien. ¿Cuál es la mejor propuesta que le parece a usted del candidato del PRI? Pues a mí, como madre soltera, el apoyo que dicen, las madres solteras, por eso es mi apoyo aquí. A ver si ahora sí nos cumplen. ¿Qué opina del candidato? Pues se me hace, no lo conozco. Apenas lo estoy conociendo y pues se me hace una persona confiable y honesta. Está muy bonito, me gustó. ¿Cuál es la mejor propuesta que le parece a usted del candidato del PRI? Pues lo del doctor, lo del seguro, pues está bien. Me gustó, porque sí descuentan mucho y pues el seguro está muy mal. ¿Qué le parece el candidato? ¿Qué opina del candidato? Pues no lo conozco muy bien, ahorita lo estoy conociendo y a lo poco que lo he conocido me gusta. Como las propuestas que trae y todo lo que está usando ahorita. Pues estuvo muy bien, muy bonito. ¿Qué propuesta es la que le mejor parece del candidato del PRI? Todas están muy buenas, todas están muy bien. ¿Qué opina del candidato? Pues que va a ganar, que es el mejor.